aspectos que se han tratado acá y que no ha sido posible hacer el comentario. En lo que tiene que ver con la inquietud que ha venido presentando Yerlán hace unos días con lo que posiblemente esté pasando en el Ayuntamiento Municipal y la aprobación del presupuesto para el 2020. Creo que es de ser cierto esto, estas informaciones que han salido de manera no oficial porque no se ha atrevido nadie a decir quiénes son esos regidores. El hecho de que se esté sonando, de que se esté dando esta situación de que para la aprobación del presupuesto de San Francisco de Macorís sea necesario que se les ofrezca o se le entregue algún tipo de beneficio, sea canasta, sea dinero en efectivo, aunque sea para lo que usted quiera, que es llevárselo a la gente, para obras sociales, olvidémonos de eso. Obras sociales. No es aún... No es regulada. Ajá. Y aún, sí, para que se escuche bonito. Sí. Aún siendo, vamos a decir, que sea con toda la buena intención del mundo, que es para ayudar, o sea, no es posible bajo ninguna circunstancia que un regidor esté manipulando o esté chantajeando a una alcaldía, a una institución para que esto sea aprobado. ¿Cuál es la función de usted? ¿Cuál es la función de un regidor? No es salir a dar obras, hacer entregas... Ni a promover obras, ni a dar... Ni a promover obras, ni a hacer entregas sociales. Ni a dar romo con eso. Ni a dar romo. No, no. Su función es legislar y tener parado en una alcaldía un proyecto de aprobación de un presupuesto, por Dios, con una manipulación o chantaje, tiene la sala capitular de San Francisco de Macorís que revisar. Tienen los que están incidentando la aprobación del presupuesto, tienen que ver qué va a suceder, porque no es posible que nosotros tengamos un ayuntamiento parado por esto. ¿En qué cabeza cabe que usted como funcionario esté realizando este tipo de accionar? Habla muy mal y deja muy mal parado. Y quienes han, en el caso de quienes han emitido estos comentarios, que son fuentes que me parece ayer ya han recibido y que hemos escuchado a otros comunicadores y gente que está a lo interno del ayuntamiento decirlo, pero por Dios, hay que denunciar esto, pero hacerlo de manera pública. ¿Por qué es que no podemos tener a un pueblo que tenga un presupuesto parado porque hay un grupo de gente que quiere decir que le den canasta, que le den remuneración, que le den cheques para hacer las supuestas obras o para aprobar el presupuesto? ¿Pero qué es esto? No es posible. Y nosotros los franco-macorizanos debemos de empoderarnos con estos temas. O sea, no podemos hacer caso omiso con todo lo que sucede en ese ayuntamiento municipal y con esos regidores que tienen años y años ahí haciendo nada. Mira, Carolina. Y que incluso ya se sabe de que hay audios que han salido ahí de regidores que para aprobar obras hay que billetear. Mojarle la mano. Buenas noches. Buenos días. Se quedó donde Frank. Buenos días. Hola, Fran. Buenos días. Inmaculada. Inmaculada. Hola, Inmaculada. Está sonando un poquito extraño. Sí. Explícanos, Inmaculada, ¿qué tiene para decirnos? Con respecto a lo que Carolina está comentando, esto es muy cierto, que hay regidores que el presidente lo convoca para aprobar, en varias ocasiones lo ha hecho, para aprobar el presupuesto participativo y simplemente no van. Primero para hacer el cabello abierto, pasó lo mismo. Convocó, simplemente no fueron, no había fueron. Entonces también para aprobar el presupuesto participativo, el presidente convoca y ellos simplemente no van. ¿Por qué? Pero la gloria sea para Dios que ya esa sala capitular se va a desentrar. Sí. Ay. Pues verdad, entonces, lo que nosotros decimos aquí, el hecho de que se haya, de que estén supuestamente saboteando. Algo que tú has dicho. El hecho de la aprobación del presupuesto del año 2020. Mira, Inmaculada, algo que tú has dicho, si esa sala capitular se va a desentrar. Debo de decirte que hemos aceptado la candidatura a regidor nueva vez. ¿Verdad? Junto a Emanuel Trinidad, quien es el candidato de la Fuerza del Pueblo, la coalición de partidos que le vamos a acompañar y una cantidad de 13 personas que tenemos entre lo que me encuentro yo, la responsabilidad y el compromiso, ya tuve la oportunidad y esta vez, acompañar a Emanuel Trinidad, debemos ser los transformadores de ese proyecto municipal que haga que la sociedad se encuentre satisfecha y que pueda ver frutos con una planificación real de desarrollo en San Francisco de Macorís. Le dejo ya que desde hoy oficialmente, Emanuel Trinidad, como candidato de la Fuerza del Pueblo. Y quien les habla, Francis Rodríguez, regidor, quien acompañaría a Emanuel en la gestión 2020-2024. Espero el favor de ustedes, que nos reconozcan nuestro trabajo y lo que hemos proyectado y prometido. Sí, de hecho Emanuel le mandó un audio a Chócrates para que lo anunciara. Sí, para que lo anunciara. Y qué bueno fue también que vayas acá. Por eso hacía la intervención cuando Yarjan. Primero porque se dan cosas en la sala capitular que al parecer nuestros amigos no han avanzado en lo que ha sido la proyección y que ya yo debo de reconocerle a Alex, que ha tratado de transformar eso que por tradición era un problema y que realmente no podemos hacer una administración de reparto. Recuerdo que la primera vez cuando yo tenía mis posiciones muy claras por las desavenencias en el sentido de la falta de planificación, la improvisación, me recuerdan. Pero a la vez... Todos, todos la teníamos. Sí. Todos. Pero a la vez, a la vez tenía que indicarle qué hacer. Porque yo no puedo hacer crítica teniendo el conocimiento y habiendo pasado por la sala para que no dejar mi impronta. Sí. Que yo ataco pero te doy tu receta. Ahora bien, en un momento, recuerdo yo en el primer año de gestión. Yo un enero 2 debí de salir al frente de la alcaldía en el sentido que reconocía, porque yo debía de ser coherente, porque una cosa que le pedía siempre a los regidores y al propio Félix Rodríguez en aquel entonces, era que ese ayuntamiento no podía tener el tamaño en cuanto a la empleomanía, que no correspondía. Por eso estábamos siempre que nos faltaba dinero y teníamos que buscar dinero en un préstamo para darle el sueldo 13. Lo correcto es que sea provisiones de el mismo monto que está destinado a pagar un fondo que al final de año se pueda tener los compromisos, pero también... Que no lo ha logrado el alcalde, porque ha tenido que tomar otro préstamo en esta ocasión para poder dar el sueldo número. Ese es un punto que no le favorece. Ahora, en aquel momento lo que yo favorecía era que no debía dejarse chantajear del partido, porque los ayuntamientos tradicionalmente han sido la solución de salario para los compañeros que están fuera. Francis, pero... ¿Me entiendes? Con botellos. Y eso no puede ser. Te pregunto, una de las cosas que no les permitió a la alcaldía tener o manejar a final de año un presupuesto sin tener que coger o tomar préstamos, ¿no ha tenido que ver con la manera o el Estado económico en el que él recibió el ayuntamiento en principio? No, porque ahí se recibe pago de salario, un 25% de la totalidad. Tú imagina, para no hablar de los 300 millones que tiene el presupuesto, tú imagina 100 pesos, tú coges 25 pesos, es para el personal que va tu salario y el salario de los que están contigo. Ok. Si tú te sales de esa proporción, entonces va a ser un salario, va a ser deficitario. Muy bien. Mira, nosotros... Es posible que se haya aumentado la empleo manía. O disminuido también. O se haya aumentado el salario y disminuido la empleo manía. Ahí sí. Mira, ante todo esto, cerrar. Nosotros debemos de ir tomando las acciones necesarias e ir dando los pasos para que esto no pueda, o sea, no continúe pasando en la República Dominicana. En las diferentes alcaldías, sabemos lo que ha acontecido en la República Dominicana a lo interno de estas instituciones del Estado. Por Dios, sala capitular, no se intervengan para la realización sana y correcta de un proceso, de un ayuntamiento. Proyectense desarrollista, proyectense propositivo. Y la gente que asuma esto como propio, estamos hablando del desarrollo de nuestro pueblo y con gente como esa, no va a ser posible. Vamos a escuchar a... Vamos a ver la... Muy buena tu planteamiento. Ahí está. Por Dios. Oyeros regidores, vamos a mandar la cámara hoy para ver cuáles son los que se oponen. Vamos a ver. Y cuáles son sus argumentos. No es que se opongan, los argumentos. Los argumentos, claro. Porque para tú poderte oponer, yo soy de lo que crees, que debes de tú dar tus puntos de vista. En qué está desacuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se opongan algunos puntos. Ahora bien, tienen que argumentarlo. No es día que... No se puede aprobar porque no. Porque beneficia a Alex o beneficia al PRM. No, pero mucho menos eso. Y que hay que darle prebendas para... No, porque eso no lo van a decir. Eso no lo van a decir públicamente. Porque si eso es un bandidaje. Bueno, vamos a verlo, lo vas a... Ahora sí. Dale Romo a los periodistas. Nos envía que... Sí. Y mandale canata a los periodistas. Ya lo sabemos todo. 10 consejos útiles para disfrutar tu noche. Evita lugares alejados de la ciudad. Prefieres reunirte en lugares conocidos y demás. Vamos a leerla un poquito más adelante, doctor. Yo traíte también hoy no. El de Gabriel desde la Yagüiza. Sí, el equipo táctico. Qué bueno para que hablemos algo. El problema de Zapete es que se hace... Que hace un periodismo profundo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Zapete es un gran periodista. Carlos, de los pocos que quedan. Carlos Bourdieu. Dice, yo pienso que un periodista no debe de usar un medio para desacreditar a nadie. Sin averiguar. Pero él presentó pruebas. Porque esa persona... Que pensamos nosotros que son pruebas. El problema es que a veces lo que tú crees que es una prueba en un tribunal no lo es. ¿Por qué? O no es lo que se pensaba que era. No, de hecho no lo ha dicho sin contenido. Sin sustento. Él tiene el sustento. Porque realmente hay contratos en que se hagan... Porque eso salva a la luz pública. Pero eso se va a discriminar allí. Porque esa persona tiene hijos y no es la verdad que va a permitir acusaciones alegres de Marino Zapete. Porque el enemigo del gobierno... Porque él sea enemigo del gobierno. Y si a él lo están demandando es porque no hay pruebas. Marisol Monegro dice, buen día. Con relación al ayuntamiento. Esa irresponsabilidad de todo el que hable del tema. Y no dice los nombres de los regidores. Porque aquí nos conocemos todos. Ay, que salgan los nombres. Yeryan, tu fuente que se arriesgue. No hay que decir quién es. No hay que decir quién es la fuente. ¿Quién tiene que arriesgarse? No. Atención, alcalde de San Francisco de Macorí. Yo lo digo. El que tiene que arriesgarse y hacer la denuncia es usted. Y decir cuáles son los regidores que lo están chantajeando. Claro que sí. Dígalo. Alex, dígalo. Vamos a cambiar esa sala capitular. Vamos a llevar hombres y mujeres con nuevos principios. Y a todos esos corruptos y identificarlos. Llegamos al final de este espacio de mañana. Mañana nos vemos. El equipo táctico está aquí. Saludar a los... El equipo táctico. A los caras sucios.